Hola, mi señor, buenas tardes, la otra, la segunda de la noche, la segunda de la noche, la segunda de la pareja, el señor de la OCA, el señor de los Santos, ahí en la pista de baile, Gonzalo de la Música, lo sigue para todos ustedes, los saludos de los mamas, para el compadre, el señor de los isquiro Pablo, donde se harán con el próximo, 3 de mayo, en la cuarta noche, para el compadre, el cachoco número 12, 12 de mayo, de rato como... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!